hola hola mis queridos caminantes hoy os traigo un un arragdos bit range un mazo para jugar al medio juego vamos a ver qué cartas lleva quiero un montón coste 1 13 de sangre que destruye criaturas objetivo coste de maná dos o menos dos riesgos campuzantes que puede ser un instantáneo de un punto de daño o tierra roja dos actos desalmados que destruye objetivos que no tengan contra de sobre ella o quita hasta hasta tres contadores de la criatura 4 tritonidas escenar 2 1 con toque mortal 4 canalizadora magmática 1 1 3 mientras haya cuatro más cartas de instantáneo o y de conjuro en el cementerio la canalizadora magmática es más 3 obtiene más 3 más 1 yolas hechas girones podemos elegir entre destruir un artefacto creativo o hacer cuatro puntos de daño a una criatura con la habilidad de volar 4 crocs as titán del hambre mortal 6 6 que cada vez que entre en el campo de batalla o ataca cada opulente descartó la carta si no puede le hacemos perder tres vidas 3 estruendo aplasta cráneos que podemos usarlo como choque haciendo puntos de daño o como creó tierra roja de coste 3 tenemos 4 timaret de los muertos 2 jinetes homicidas 4 gigantes aplasta huesos y un despertar de agadín que regresa cartas del cementerio o tierra regra luego tenemos dos asaltos de agra también puede ser o tierra negra esto es de coste 4 o destruye una criatura objetivo tenemos una liliana despertadora de los muertos prince walker que por más 1 cada jugador le escarta una carta cada oponente que no puede hacerlo pierde tres vidas por menos 3 una criatura objetivo obtiene menos x menos x hasta el final de turno donde x es la cantidad de cartas en nuestro cementerio y por menos 7 obtenemos un emblema con al comienzo del combate en tu turno ponen el campo de batalla bajo nuestro control la carta de criatura objetivo de un cementerio ganan la habilidad de prisa luego tenemos otros rankles maestro de las bromas y dos terror de las cimas 5-4 ya sabéis que cada vez que entra una criatura en el campo de batalla el terror de las cimas hace una cantidad de daño igual a la fuerza de la criatura que acabamos de sacar al campo de batalla a cualquier objetivo que queramos el resto tierrecitas y un banquillo vale pues visto el mazo ahora toca jugarlo allá vamos al mejor de uno vamos a jugar como siempre y en amistoso vale ya tenemos contrincante el oponente el oponente juega primero que tenemos dos manás bueno uno de cada color podemos poner vamos allá venga el contrincante rojo muy bien pues sacamos balanegro de momento balanegro muy bien muy bien es un mono rojo agresivo subimos montaña y sacamos nuestro tritónida del cenagal a ver si le matamos el ladrón a los que tengo un choque no lo tiene vale bueno pues nada vamos a matar a este vale nosotros ahora sí tenemos un choque nos cargamos u2 subimos balanegro y esperamos vaya nos ha colado un 0-1 este malo malo nos hacen punto de daño cada turno vamos que está esperando pues resuelve ah estamos esperando nosotros a resolver dale dale que susto subimos rojo no por ejemplo caballito nos cargamos la fichita esta nos hace un puntito de daño y no podemos hacer nada más cuantos muertos tenemos 5 para la croxa hablo el bombardeo bueno señores como decirlo tiene de todo subimos rojo matamos matamos el 0-1 este subimos el canalizador subimos el canalizador que solo sea por defender pero nos va a meter dos puntos de solo con el con el bombardeo no, ya tres ya cuatro cuatro solo con el bombardeo nos ha ganado mono roja de lo más agresiva que puede haber mono roja de lo más agresiva que puede haber bien bien esperando el servidor que nos ralentiza la captura de vídeo porque no lo sé porque no tengo nada más y tengo suficiente procesador para para capturar vale allá vamos segunda partidita segunda partidita contra Inerfericio no si jugamos primero que tenemos mana bicolor y mana negro bueno pues empezaremos con la trioma del cenagal en segundo segundo turno y luego timaret si podemos si robamos más mana venga sale girado así que tiene que girarse ya está pasando algo raro con el programa esperando el servidor ya verás últimamente de verdad que lo tienen fatal volver a conectar bueno lo siento tendré que editar el vídeo tendré que editar el vídeo vale por lo menos ha ido rapidito estamos aquí otra vez al final que ha hecho al final que ha hecho y la carta que ha subido no la ha puesto pues que alegría macho esta aquí esta esta es la que había subido y vamos a robar un pantano bueno total que en vez de empezar yo ha empezado al contrario en el fondo en la práctica es eso que descarte una carta yo yo pues una liana así que si me juegas eso yo te juego lo mismo me has hecho quitarme de encima una liana y él se ha quitado de encima que una aferrarse el polvo otra crocs a pues me voy a quitar el timaret subo castillo voy a subir la tritónida como estamos aquí 5 si estamos jugando la misma baraja o qué pasa es que esta vez empieza él en vez de haber empezado yo que esa es la desgracia vaya no le ha gustado victoria partida más rara no porque se retira queda nada claro esto vamos a jugar más otra partidita más venga jugar que entre el de las conexión la conexión el que si empiezo yo empiezas tú vamos un contrincante algo que sé un chico un chico que tenemos dos dos manas negros ninguno blanco bueno y entrar algún rojo no supongo míralo empezamos con un negro empieza con un 3-1 subimos castillo y acto de salmado y no podemos permitir un 3 de ataque por ray y al principio dando vueltas tiene otro bueno subimos rojo le fundamos de 2 y lo ha perdido bueno pues se ha retirado no le ha gustado que le diéramos un poco pa'l pelo un poco pa'l pelo venga va así que están siendo partidas muy raras hemos perdido hemos perdido una contra un contra una mono roja super agresivísima se cree agresivísima y hemos ganado dos un poco raras que tenemos mala rojo asalto de agra dos crocs rojo rojo negro y pasaje de leyenda muy bien conservamos uy ¿quién empieza? iluminado bueno no tardaré en saberlo salimos girados velas hechas girones bueno es un destruye cosas no será bien ahora hace cuatro puntos de daño no puedo porque es roja algo pues roja algo coño pasa algo crocs vamos a ir sacándole crocs roba roba bueno vuelvo a subir rojo puedo ahora matarlo ah claro con la capacidad de volar mmmmm bueno sacamos el 1-3 que nos defenderá un poquito criatura lo va a incrementar en un 3-3 este ah pues no eso lo tengo muerto no puedo sacar crocs ah no se ha exiliado mal vamos mal vamos mal vamos podemos bloquear momentáneamente mal vamos mal vamos 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 a subir negro negro Vamos a destruir el 3-3 para que no crezca más. El 4-3 es... vaya hombre, es que lo tiene... claro, es verde. Verde enseguida saca cosas enormes. Caímos en el... con un... subimos... ¿subimos qué? Espera. Subimos rojo. Caímos contra una mono roja. Subimos tritónida. Subimos croxa. A ver qué dicharraco nos saca ahora. Un Garruk, más ni menos. Toma, de 7. Creo que no la mata. ¿Verdad que no? No, no la mata. Ah, pues sí. Es que estas protecciones... son raras, porque existe protección contra blanco. Sabes que es blanco no puede ser cerrada. Mirad, te saco la croxa. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vale. ¿Qué más puedo hacer? Pues subo color rojo. A ver qué hace. Me pega de 8. Pues buena partida. ¿Qué le vamos a hacer? No sé por qué sale el bicharraco ese. El emoticón. Bueno, pues ya habéis visto. Hemos perdido contra los dos monocolores... más... más agresivas que hay hoy día en el... en el meta. En el metajuego. Ya se hemos visto el mazo. Bueno. Pues lo vamos a dejar aquí, ¿no? Esperando el servidor, como siempre. Acordaros de suscribiros. Que es gratis. Podéis darle un like o un dislike. Según si os ha gustado o no el vídeo. Y si queréis... pasaros por la web. Para estar al tanto de las noticias... y del estado de Mágica Arena. En español, ¿eh? Nada más. Nos vemos el próximo vídeo. Chao.